ok buenas noches para todos como siempre mi nombre es diego de lacer arte colombia como pueden ver el nombre del video quiero mostrarles una forma sencilla de donde pueden conseguir vectores totalmente gratuitos con los cuales pueden descargar y trabajar en corel o illustrator en el programa que manejen si comúnmente las personas que apenas están empezando al manejo de las máquinas de corte grado láser pues no tienen mucho conocimiento del manejo para vectorizar imágenes o para hacer diseños sí y pues hay páginas que nos prestan el servicio de descarga de vectores que es muy sencillo de descargar y utilizar si este yo lo hago porque mucha consulta de mis suscriptores respecto a eso muchísimas gracias porque ya somos aproximadamente somos exactamente como pueden ver acá 173 y vamos creciendo vale muchísimas gracias a todos ustedes y a los nuevos por favor suscríbanse para seguir haciendo vídeos y motivarnos más a seguir subiendo vídeos y aprendiendo pues juntos vale vamos al grano les voy a mostrar una página donde pueden descargar vectores totalmente gratis y son muy fáciles de descargar y el límite realmente es bastante amplio si el nombre de la página es ser y aquí sale mire sí 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 ponemos en google le damos aquí no le damos gente para que nos abra google aquí nos abre www.flip.es 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 www.flip. árbol, árboles, si, ahí nos muestra varias opciones, si ponemos acá nos muestra árboles de navidad, árboles geológicos, árbol de la vida, ramas de árboles, entonces pues la búsqueda es realmente muy sencilla, ponemos árboles, le damos buscar y aquí nos muestra una serie de árboles, de ramas de árboles, navideños, cosas así, hay muchísimos, miren pueden ver más de 1.155 páginas para que puedan ver, vamos a poner acá www.freepid.com, entonces quiero explicarles una cosa, en los dos pueden poner árboles, palabras claves, para que les muestre opciones y por ejemplo en este que es en inglés, nos muestra pues más opciones de árboles que en esta, si, por ejemplo, no, ahora queremos buscar, no sé, pájaros, podemos poner pájaros en español, si, le damos enter y nos muestra una gran gama de árboles, si, podemos variar con palabras, por ejemplo poner en inglés para que nos muestre nuevas opciones, beards, pájaros en inglés, y nos muestra nuevas opciones, entonces hay que jugar, aprender a buscar dentro de esta página, que es muy muy sencilla de usar realmente, aquí nos muestra muchísimos diseños, por ejemplo, queremos buscar, no sé, logos de las redes sociales, que muchísimas veces nos salen trabajos para grabar el logo, por ejemplo, de YouTube, por ejemplo, de Instagram, de Instagram, y pues nuestra pereza vectorizarlo, entonces lo que hacemos es poner logos, y aquí nos muestra diseños de logos, hay que ser más específico, entonces redes sociales, redes sociales, listo, ahí sí nos muestra los logos de las redes sociales, entonces vemos que podemos descargarlos y no hay necesidad de vectorizarlas de nuevo, y son logos que, por ejemplo, se utilizan mucho en grabados para poner, por ejemplo, el WhatsApp, por ejemplo, el WhatsApp, el Instagram, que son formas de comunicarse con los clientes, que de pronto nos mandan a hacer un trabajo, y aquí nos lo hacen sencillo, nos lo hacen, por ejemplo, a color, y aquí en blanco y negro, que es el que utilizamos normalmente para grabar en nuestras máquinas láser, les voy a explicar cómo descargar cosas, por ejemplo, hagamos un ejemplo sencillo, buscamos ya ahí redes, y digamos que necesitamos, este diseño, por ejemplo, me llama la atención, le seleccionamos, que nos gusta, vemos que tienen muchos colores, necesitamos algo más sencillo, porque va a ser realmente solamente para grabar, este de acá es más sencillo, son colores sólidos, entonces listo, me gusta, lo voy a descargar, cómo lo descargo, simplemente muevo acá, aquí dice free.down, entonces le damos un clic, aquí nos dice, nos abre este cuadro de diálogo, le damos solamente free online, y aquí nos está ya descargando, ahorita nos sabe si nos descarga o no, listo, aquí ya nos descargó, nos descarga el el archivo win up, y le damos simplemente, clic ahí, y le damos a extraer, le damos a extraer, simplemente aceptar, cerramos, y, pues no tuvo que haber dejado en la carpeta de descargas, aquí está, le abrimos la carpeta, y aquí nos muestra, varios archivos que estaban dentro de la carpeta que descargamos, el archivo que necesitamos es este, el file.eps, que es el archivo vector, entonces, ¿cómo lo podemos abrir? nos vamos a nuestro corel, en este caso, lo abrí directamente desde CorelLaser, por lo que pasa si la máquina no está instalada, lo estoy usando aquí de noche, listo, entonces, nos vamos aquí a archivo, le damos importar, buscamos la descarga, ¿cómo era que se llamaba? se llamaba, color social buttons, entonces, importar, colores, y le damos importar, nos abre la carpeta, escogemos el archivo este, el punto EPS, y le damos importar, aquí nos abre un cuadro de diálogo, nuestro corel laser, nuestro corel drum, perdón, y nos dice importar como texto, porque hay palabras dentro de los logos, o como curvas, como sea, está bien, le damos en curvas, y aquí simplemente lo ponemos, y nos, nos pone ahí los logos, como lo podemos separar, porque vemos que viene solamente, si seleccionamos acá, pues seleccionamos todo, lo que queremos, por ejemplo, en este caso, necesitamos solamente el logo de YouTube, como hago para separar los demás, lo hacemos de la siguiente forma, seleccionamos, le damos aquí arribita, donde dice desagrupar, entonces ya vemos que está todo desagrupado, ya podemos coger logo por logo, cogemos nuestro logo, de YouTube, si, los otros, pues en este caso no me sirve, yo simplemente los elimino, y lo que vamos a hacer es proceder a grabarlo, comúnmente lo que hacemos es poner acá, una forma de hacer publicidad, en diferentes objetos publicitarios que manejemos, esto lo ponemos en, en el edición, esto también está separado, entonces lo que hacemos es seleccionamos el, el logo completo, y le damos en combinar, luego que esté combinado, le damos, lo seleccionamos, y le damos acá, en negro, en relleno, listo, y listo, ya tenemos nuestro diseño, para que sea grabado, lo seleccionamos, todo, y le damos simplemente en, grabar, y aquí nos lo muestra, pues, aquí la máquina no está conectada, en este momento, porque son aproximadamente, las once de la noche acá en Colombia, si, entonces era un ejemplo, para que ustedes vieran, cómo pueden utilizar, ciertas páginas de ayuda, con vectores que pueden descargar, y simplemente los importan, y los trabajan en su core, si, de pronto, más adelante, si ustedes necesitan, yo les puedo explicar, cómo pueden, por ejemplo, en este caso, lo hice de rapidez, solamente porque quería mostrar, la página, donde ustedes pueden descargar, los vectores, y no me enfoque mucho, en cómo procesar el diseño, para que ustedes, lo puedan imprimir, pero en este caso, lo hice rápidamente, simplemente, separé todos los archivos, y seleccioné, el que necesitaba, que es el logo, de YouTube, y ese es el que necesito, y ese es el que voy a imprimir, listo, entonces, nada, un recorderis, como siempre, la página se llama, www.freepic.com, donde pueden, como ya saben, descargar muchas cosas, pueden registrarse, si quieren, para que les dé un poco más, de licencia de descarga, si, porque creo que cuando no están registrados, pueden descargar, tres o cinco archivos, por día, si, cuando ya están, por ejemplo, registrados, no sé cuánto, qué cantidad de, de archivos pueden descargar, la verdad, porque no me he registrado, simplemente descargo, de vez en cuando, que necesito algo, por ejemplo, en este caso, los logos de los, de las redes sociales, y así, si, entonces, es muy sencillo, aquí en el buscador, pones la palabra clave, que necesite, no sé, árbol, que salen árboles, vectores, que son muy fáciles, de, simplemente, de descargar, y utilizar, como tú quieras, si te gusta este, pues descargas todo el archivo, y utilizas solamente, este, este árbol, de acá abajo, solamente, si, para no arreglar el video, pues, porque, creo que ya les quedó muy claro, utilicen esta, esta página, que a mí, me gusta muchísimo, entonces, nada, como siempre, un saludo para todos, eh, recordarles, que se suscriban al canal, no olviden dar su manita arriba, un like, si les gustó el video, como siempre, eh, los nuevos consejos, y nuevas cosas que vienen, espero que les guste, y nada, feliz noche para todos, y un abrazo, y hasta el próximo video, chao, chao.